¿Cuál es tu color? El que traigo es el rojo. ¿Por qué no una mujer a cargo de la empresa? El mío es el azul. No necesito tener un anillo en el dedo para ser feliz. Ahora tienes otro motivo para expresarte por medio de los colores. Llegó la promoción Locas por el color de Avon. En la compra de labiales o esmaltes participantes, conserva sus cajillas. Tómate un acéltico en ellos y muéstranos cómo vives la locura del color. Puedes ganar hasta 250 mil pesos o uno de los 50 premios en efectivo. Las fotos más creativas ganan. Contacta a una representante Avon y no de las piernas. Avon, belleza por un propósito.